Este jueves el Festival del Guasolmue tuvo su noche inaugural y déjenme decirles que rompió con todos los pronósticos establecidos y es que el patahual y las redes sociales se encendieron desde el primer minuto con su emotiva y contingente obertura la cual contemplaba los bailes típicos de diferentes países de Latinoamérica, dejando un claro mensaje Ser inmigrante es difícil, pero Chile es el país que hemos escogido La obertura del Guasolmue TVN le voló las razas de las coberturas de los últimos 7 años en el Festival de Viña Me encantó la obertura del Festival de Guasolmue TVN, haciéndola repasada a los bailes folclóricos de los inmigrantes en sus respectivos países y que llegan a buscar mejores oportunidades a Chile, notable, se anotó un poroto grande este festival Un haitiano gritándose a Chey en el Patahual, en una tremenda obertura, tomen xenófobos de mierda, Olmue TVN Dando el puntapié inicial en lo musical, debutó en el Patahual el puertorriqueño residente Y como era de esperarse, el show del ex líder de calle 13 estuvo marcado por sus nuevos singles y grandes éxitos Sin dejar de lado su característico mensaje político, que esta vez contemplaba además una sorpresiva intervención de un grupo de activistas y miembros de pueblos originarios Quienes protestaron contra el proyecto de la termoeléctrica Los Rulos Con una intervención de 3 minutos al show de residente, quedé más informado que con una hora 30 de prensa Que tenga que venir un c*** de afuera a decir las cosas que nadie dice en un festival de música Aguante residente, Olmue TVN Residente me dejó más que pensar que el papa, y gratis Residente prestando un lugar de su show a aquellos que no tienen espacio en los medios Queremos más artistas así, Gigante residente, Olmue TVN Para culminar la primera noche del festival del Guaso Olmue Tejeron toda la sabrosura y el ritmo sandunguero del grupo Moral Distraída Del que no pudimos disfrutar mucho, ya que el show fue más corto de lo que todos esperábamos Hecho que no dejó para nada contento al público en Twitter Olmue TVN, quédense ubicados cortar el show a la moral Falta de respeto con un grupo chileno Mala ITVN ¿Cómo c***? Esto es lo que odio de estos festivales El corte feo que le hicieron a los cabros de la moral Olmue TVN Olmue TVN, qué vergüenza despedir un grupo así Fueron cuatro canciones Y a ustedes, qué les pareció la primera noche del festival del Guaso Olmue Logrará este certamen superar al festival de Viña del Mar Ahí estaban parte de estos eventos de alguna forma Osvaldo que opacaron este debut Ya tenemos aclarado lo de Residente que me parece perfecto que le hayan abierto justamente las pantallas para poner un discurso Ni siquiera le preguntaron lo que iban a hablar arriba del escenario Le dijeron, lo quiere hacer, juega Perfecto y habla muy bien, pero la moral distraída Que la gente lo reclamaba así como falta de respeto Que los corten Ya, pero eso tiene que ver con el horario Tiene que ver con la programación de TVN Supongo yo que a lo mejor salieron demasiado tarde Dos y media de la mañana Creo que estaban recién o una y media de la mañana Algo que ya sale de las manos Que tiene que ver con el festival en sí Supongo yo que la moral hizo su show completo Bastante tarde y con harto frío Porque en el Patagüal sí que hace frío en la noche Entonces me parece que eso tiene que ver más que nada con la programación Quiero sentarme un poquito también ¿Pero está mal organizado entonces? Sí, pero eso también pasa con el festival de Viña del Mar ¿Salió después de la una de la mañana? Es que a lo mejor también tenían demasiado partido Estaba Camila Gallardo, estaba el humor de Felipe Avello Estaba Residente, había una competencia entre medio Entonces, de repente a lo mejor haber acotado A lo mejor haber expuesto a Camila Gallardo otro día Y a lo mejor hubiese salido antes Eso también es lo que nos fijamos en lo que pasa con el festival de la vida ¿Y alguien sabe lo que decía Osvaldo? Efectivamente que se ponga de piel Que sabe si siguió el show de la moral distraída De hecho ellos lo siguieron mostrando Hasta la 2.45 lo siguieron tocando Sí, siguieron tocando Ahora, yo una sola cosa quiero decir sobre el discurso reciente Que me parece que fue un discurso, si es cierto, muy bonito Se agradece también ese tipo de discurso, me parece Que fue un discurso bastante controlado No se personalizó a nadie, fue solamente hablar de tierra Fue hablar de algo que era de sentido común ¿Entiendes? Uno puede entender el discurso de la gente que estaba sobre el escenario Y decir, ok, están hablando algo muy justo Algo que tiene que ver con Nunca personalizaron en las personas O en los empresarios, o en nada Me parece que no fue agresivo Fue un buen discurso A diferencia, a lo mejor, creo que lo que pasó en el año 2013 Se lo mandó el grupo con lo que pasó con Iyapu Que también ellos quisieron plantear un discurso Y en ese momento la alcaldesa Que sigue siendo la alcaldesa hasta el día de hoy Dijo que discurso político Se ya no iba a permitir en su festival Ocupó la palabra mi festival Aduciendo al discurso que hablaba de Iyapu Entonces me pregunto yo ¿Hay una discriminación acá? ¿Se le permite a la residente hablar sobre algo que tiene que ver con nuestro país? ¿Y no hay Iyapu en el año 2013? ¿Hay una discriminación a ti frente a tus ojos? Yo creo que es que es imposible invitar a residente si no te vas a hacer cargo de su discurso O sea, residente es eso Es una activista social Siempre cuando se pone en el escenario algo transmite Entonces en el fondo si vas a invitar a residente Es como si invitas a Jorge González Es como que uno conoce a sus artistas Uno sabe con quién está tratando ¿Para qué me invitan si saben cómo me paro? Exactamente O sea, residente es eso Y con respecto a la moral de Israel Yo creo que estuvo muy entretenido Porque filmaban a Denise Rosen Filmaban también a la debutada Camila Vallejo Que estaban bailando, dando la vida con las canciones Aparte también los looks muy entretenidos Aparte que si no bailan las pololas, ¿quién? No, se salen todas las canciones Oye, palo blanco Pero se salen todas las canciones Camila Vallejo dio la vida O sea, estaba pero ahí gozando la música Y aparte los looks que también fueron bastante polémicos Todos decían como que lo comparaban con Freddie Mercury A ver Cicabo por el look, por el migotito, por los shorts Sin polera Y también decían que los aros que usó Camilo Cicabo Eran Dennis Rosenthal Lo comentaron mucho De hecho, oí en el material Pero, Manu, entonces Dedito para arriba Para TVN Por lo que hacen con Residente No pedirle el discurso Darle las pantallas Y dedito para abajo por la organización De atrasar tanto el festival ¿Cuánto? 40 minutos de retraso de televisión ¿Cuánto? 40 minutos de retraso de televisión Lo que pasa es que también muchas veces Yo creo que tratan de ajustar a los grupos Y los grupos a veces se les va un poco la mano O el tiempo en el que se tarda en cambiar los instrumentos Y demás No hay esa logística armada En mí ya pasó lo mismo Yo recuerdo que el día de Carlos Santana Al señor se le pide 90 minutos Y hizo 3 horas Porque a él le daba lo mismo Estaba en el escenario Y quién para a Carlos Santana Vamos Ni siquiera un cambio Vamos No sé Cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que ¿A ti te gusta Carlos Santana? A mí no ¿La parte del punteo? Ya Ya No No